La tierra, muchas gracias por estos hijos que me dio, son la razón de mi vida, son la razón de mi ser, muchas gracias por eso... ¿Y quién es el único hijo de hombre que le dio? Vitor Hugo, muchas gracias por esos siete nietos, porque no son seis, sino siete, son la razón de mi vida, son la razón de ser, gracias por este hogar, gracias por este esposo, que a veces no sé qué le he hecho, pero no importa. Gracias por mis yernos, que los quiero, los que están aquí y los que no están aquí. ¿Y los ex yernos? Los ex yernos, sí, yo no odio a mi yerno, yo no odio en ningún momento. Mami, ¿qué crees que por los yernos que no conoce? Yo lo conocí ayer. Entonces, gracias por esos cinco hijos, son la razón de mi vida, son la razón de ser, los adoradores. Mami, directo, directo, que quede claro que no tengo preferencias, dilo, dilo. No tengo preferencias con nadie, porque hay por allá, no salen unas niñas de la vuelta que me dicen, ay, como no es Vitor Hugo, una niña de la vuelta siempre me ve diciendo eso, como no es Vitor Hugo. ¿Claudios es más abusivo? Sí, es lleno. Yo lo doy, es Claudia. Yo me he dado cuenta que yo mamá, que tienen preferencias con X hijos. No, yo no sé, mami, a mí no me han operado en la cabeza, tranquila. Y te rata. Uy, si ya no la grabé. Pero yo sí he visto que hay mamás que tienen preferencias con X hijos, yo no. Para mí, los cinco son exactamente iguales. Diga la verdad, mami. Los cinco, lo que le pasa a cualquiera de los cinco, me duelen, internamente. ¿Quién fue la niña preferida y esperada y preferida? No, no es la niña. ¿Quién fue la niña que usted esperó? No es la niña preferida y esperada, no. ¿Quién fue su primera hija profesional? Lo que pasa es que ella fue una niña programada. ¿Ya? Programada, como niñera. ¿Y todos fueron colados? En cambio, en cambio... ¿Y tú y yo también fui colados? En cambio, los demás fueron programados. Él es caucho roto. No, de verdad, yo me colé. No, 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 no. Muchas gracias. Los amo mucho. Los amo mucho. Voy para repetir, a los yernos que tengo presentes y a los que tengo ausentes. ¿Y a los de yernos? ¿Y a las ex nueras? No, a la nuera no tengo... ¿A la nueva nuera? Gracias a la nueva nuera que llegó a la familia. Sí, un aplauso, bienvenida. Bienvenida. Ay, no, no. Hay que hacer un showertito. Y que eso sea... Y que eso sea hasta los... Y que eso sea hasta los 80. Y... ¿Pero cuáles? Que se casen. ¿Cómo así? ¿Qué así, qué así? Sí, 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 sí. Que se casen. ¿En el choncásese con Claudia? Si lo terminamos de casar, ya no se casa usted. Bueno. ¿Un showert de qué? Si tienen todo. Que lo usamos mucho, que lo usamos mucho. De microginón, today. Y que me le ayude a conseguir un novio a Nayib. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! No, y Nayib yo acabo de decir algo peor. Sí. Se lo grabado. ¡Uuh! 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 Y es el que tenía la cabeza rajada. ¡Ah, fue así! Ah, se agarra quedó todo. No, eso no fue. Ojalá hubiera sido eso. ¿Usted qué dijo Jenny? Ojalá no salga. Siga, mami, siga. Sí. Que los quiero mucho, muchas gracias. Gracias a mi mona que está aquí conmigo. ¡Bravo, Tere! ¡Bravo! 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 Toda la vida, la he querido desde el año 75, la conozco. ¿Quién nació un año antes? No, de 75 no. ¿Hm? 75 no. Esa es la época muy buena. Desde el año 75. Sí, pero en el 75 no. Claro. ¿Ella fue de qué? No, ay, disculpen a todos los que escuchan esta grabación. No, porque yo estaba... No, señor. Yo llegué a su casa. ¿Y Jenny de qué año es? 79. Por 79. No, no, 79. Eso es... Ella es 78. Pero yo llegué a llevarlo en el año 75. Pero yo no la conocí a usted en el 75. Y... ¡Glorioso 81! Pero, venga, ¿en qué año fue que estuviera en el Buen Pastor? Su papá iba a llevar mercados en el año 71, 72, 73, 74. Yo fui. Yo vi con mi papá el Buen Pastor. Ah, ¿es en serio? Sí. Sí, ella llevó a mercados. ¿Cómo hasta el... No, más tarde, porque yo me acuerdo que yo fui. Como hasta el año 82, como hasta el año 81, hay uno porque mi hijo se iba cuando no hubo llevado a mercados en el pastor. Yo me iba a ir a los costales ayer. No, pero no era cuando estábamos en Chapinero. Yo la conocí a usted cuando llegué a Bonanza. Y yo llegué a Bonanza el 5 de febrero del año 75. Por eso, pero yo a usted la conocí como... Esperen, finales de mayo del año 80. Ay, me mataron a Yone. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!